La transformación del pueblo Caballo Blanco forma parte del mayor proceso de urbanización de la historia humana. Su historia es la historia de la China moderna, en la que los campesinos se convirtieron en urbanitas, producto de un programa impulsado por el gobierno para el progreso. Cuando la BBC empezó a filmar aquí hace diez años, China era un país a dos velocidades, con ciudades costeras adineradas y esto, un interior de agricultura de subsistencia. Ha sido un camino duro para los habitantes del pueblo Caballo Blanco unirse a la historia de la China moderna. Cada una de las torres aquí se construyó sobre lo que alguna vez fue la casa o la finca de algún lugareño. Pero a los habitantes no se les permitió cruzarse en el camino del progreso. Caballo Blanco ahora es solo un recuerdo, igual que otras miles de comunidades rurales en toda China. Una nueva escuela para una generación urbana. Consumidores que el gobierno espera alimenten el crecimiento económico de China. Pero no todos son ganadores en la nueva ciudad. Estos ciudadanos sienten que no tienen voz. Sus destinos están prescritos por un gobierno que no escucha. El señor Jin ha aprendido a adaptarse al cambio. Ha tenido que mover la tumba de su familia dos veces para abrir espacio a las ampliaciones de la ciudad. Le gusta lo que ve. Le gustaría estar enterrado aquí con sus ancestros. Pero muy pronto se construirá una ferrovía a través de estas montañas. La tumba de la familia tendrá que moverse otra vez. Hasta los muertos no pueden escapar del incontenible proceso de cambio en China.